Lo veo difícil, complicado. Si me invitan quizá de juez, fui productor, fui productor solo para mujeres, productor con Garibaldi, estuve en Garibaldi, he bailado toda mi vida también, pero ya a estas alturas ponerme a bailar y ensayos y la columna, la rodilla, el dolor y todo, la verdad es... Pero como presentador del... Como presentador con mucho gusto lo hacemos, como presentador o como juez o como... Quizá, pero bailando lo veo complicado. Ya no tengo edad, parece. Si me invitan, sí, yo tengo... Si me invitan a actuar o me invitan a teatro, cine o a conducción, tengo ahorita el tiempo para hacerlo, yo voy a seguir en la vida política más adelante, ahorita estoy en un espacio donde puedo hacer lo que me inviten y no tengo ningún problema, yo feliz de la vida, ahorita me hablaron ayer, oye, puedes venir porque Arat le dio COVID, con mucho gusto, si puedo, con mucho gusto. Oye, ¿ya vienen los noventas? El tour de los noventas. ¿Vas a estar otra vez ahí? No, a nosotros nada más nos invitaron para un show. Es el de los dos mil. Pero viene otro de los noventas. A nosotros fue muy claro, nuestro contrato fue por un show nada más, que íbamos como invitados sorpresa y fue lo único que hicimos. ¿Has podido hablar con Charly de esta demanda que entabló Ingrid Coronado en su contra? ¿Te ha pedido ayuda? Sí, hemos platicado, pero yo prefiero no hablar de ese tema, porque no es un tema que yo ni estoy autorizado y tampoco, además los dos son, digamos, Charly es mi hermano, Ingrid es mi amiga, y no me gustaría en este caso opinar, yo creo que lo que les deseo es que se arreglen lo más pronto posible y se eviten pleitos jurídicos y judiciales. ¿Crees que puedan llegar a una conciliación, cerca tú que los conoces? Mira, si están haciendo declaraciones mediáticas veo difícil, porque eso hace que se desvíe mucho la atención y se vayan por otro lado. Ojalá y se sienten y encuentren una conciliación y eviten estar haciendo declaraciones de uno a otro y eso va a ayudar, porque siempre molesta mucho cuando alguien hace alguna declaración y sales y te defiendes. Oye, este Jaime a lo mejor, ¿han tenido contacto con él ahora que está todavía grabando la serie de Vicente? Ah, mi cuñado. Sí, pasamos Navidad juntos, subimos unas fotos con toda la familia, sus hijos, todo. ¿Qué le cuenta del proyecto, Sergio? Está feliz de la vida. Yo siempre, él es una persona y un actor muy comprometido y muy profesional en todo lo que hace, pero ahora te platica de este proyecto con un, te platica de este proyecto con, de verdad lo está disfrutando y ve las fotos y está impresionante y además está cantando él. Nos enseñó algo que grabó y él está haciendo, él está cantando. Y bueno, cantar o tratar de igualar la voz de don Vicente no es nada fácil y ya lo van a ver. ¿Cómo es tu relación con él? Porque muchos especulan, ¿no? Que hay buena relación, que no hay buena relación. La verdad no nos preocupa lo que especulen. Somos familia, nos queremos, que si no, que si me quiere, que si no. Imagínate nada más, pasamos Navidad juntos, siempre se ha portado igual que mi suegro, divino con mis hijas, siempre tiene detalles muy hermosos con mis hijas y eso siempre se lo voy a agradecer. Y aparte de que nos vemos con mucho cariño, ya lo que quieran pensar, decir o especular, va más allá de nuestra relación. Oye, en el que con el caballero y recientemente Andrés García se defendía de los señalamientos de esta autora y la tachaba y hasta le dijo groserías. ¿Qué opinión te amerita las declaraciones de don Andrés? A mí me parece que Andrés García siempre ha tenido un estilo muy peculiar que lo ha caracterizado y que dicen que genio y figura hasta la sepultura. Y así es Andrés, yo le tengo mucho cariño y respeto, es buen amigo mío. Y pues él quizá es la voz de muchos de nosotros que puede externar. ¿Podría ser vos? Pues en muchos temas sí, en muchos temas sí. ¿Cómo el libro también? Porque a fin de cuentas caemos a que el libro no deja de ser un, y lo digo con todo respeto para las revistas, no deja de ser un TV Notas a un TV Novelas, pero en un libro. Dicen que dijo el amigo, nos platicó, y hay elementos. Y me preguntan que por qué no hago demanda. Yo ya les expliqué, no está tipificado en el código penal como delito grave, la difamación o la injuria. Entonces meterte en un tema legal, y ellos lo saben, es meterte a dos, tres años para que si ganas, te ofrezcan una disculpa y pagaste abogados, tiempo y todo. Yo soy una gente positiva, siempre ando buscando cosas positivas, generando trabajo, viendo que viene, no, viendo cosas negativas que me quitan esa, me sacudo la mala vibra. Ella vive de vender libros, y bueno, es su chamba y su trabajo, y no me preocupa. ¿Te unirías a su demanda de don Andrés García o no? Pues ya te expliqué por qué no me metería en eso, porque lo sé por experiencia y no tiene ningún sentido. Y se escudan justamente con eso, que en la libertad de expresión, y que pueden decir y opinar lo que sea, porque tienen algún testigo protegido y que no pueden revelar la fuente. Entonces te quedas en lo mismo. Pero una de las denuncias, la que tuviste el año pasado por este supuesto tráfico de fiscales, ¿qué quedó, ya se cerró, qué pasó ahí? Pues ahí, yo, acuérdense que yo siempre los invito a que investiguen. No nada más le preguntan a los afectados. En la fiscalía, ustedes estuvieron presentes cuando yo fui a solicitar el acceso a la carpeta. Me lo dieron una o dos semanas después, vi de qué se trataba, es justamente eso. No hay ningún elemento, hasta hoy, ni el MP ni la fiscalía me han solicitado, no he tenido acto de molestia, porque, ¿qué quiere decir esto? Que no han encontrado elementos. Si no, ya me hubieran mandado, por lo menos, citar o llamar para declarar o algo. Y no, ¿qué quiere decir esto? Que si no pasa nada, la desechan y vámonos. Y siempre se los dije, acuérdense que siempre, o hasta hoy, siempre que doy la cara y les explico las cosas, hasta hoy, aunque me critiquen, así han salido. ¿Has podido hablar con Alexa o Ginny? Tengo entendido que a final de este mes se llevará la última. Ayer hablé con Alexa. Ayer hablé con ella, está muy bien, está muy contenta. Le pregunté si ya le había llegado también la notificación. De ahora dicen que ella también la están denunciando por falsedad de declaración. Y no ha llegado nada, quién sabe en qué momento lo vayan a hacer. Y tengo bien claro que lo que está haciendo la estrategia del abogado es desviar la atención. Siempre, ¿se acuerdan que también se los dije? En lugar de estar dedicado a atender el juicio de su cliente y demostrar su inocencia, está metido en dimes y diretes, yo te demando ahora tú y ahora yo, y ya le gustó el tema mediático, y ahora él es el punto y el centro de atención, ya su cliente pasó a segundo término. ¿Sí se han dado cuenta? Ahora él es el demandado y ahora demando yo, y ahora... Y deberían de estar, o debería estar enfocado en demostrar la inocencia de su cliente y no estar litigando en medios. Yo nunca he visto a la abogada de Alexa saliendo y diciendo y ella hace las cosas conforme a derecho y en los tribunales. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, cuídense mucho porque vean que está cañón. Está cañón, aunque afortunadamente ya no hay tantos decesos, pero no deja de ser molesto el estar... Aunque tengo claro que todos nos vamos a contagiar en algún momento. Le agradecemos, muchas gracias. ¡Gracias!